Bueno, ignoren lo que estoy diciendo, igual Babidi me está poniendo una golpiza ¡No Babidi! ¡Oh! ¡Dragokui! ¡Está loco! ¡No Babidi! Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 versión latino Hola a todos amigos y bienvenidos sean a un nuevo video Yo soy Riser y estoy muy feliz de tenerlos una vez más aquí conmigo en esta épica serie Bueno chicos, en episodios pasados nosotros peleamos contra lo que fue la saga de Riser Luego la saga de Cell chicos, con el legendario Super Saiyajin Azul Únicamente contra toda la saga chicos Pues bueno, el día de hoy, muchos de ustedes en los comentarios me estuvieron diciendo Riser que en la saga de Buu, porque empiezan a ser más fuertes Que se integre a la batalla Vegeta O sea, Vegeta y Goku Super Saiyajin Azul contra todo el roster Así que eso vamos a hacer chicos Esta batalla va a ser de esa forma chicos Bueno, vamos a comenzar Vamos a seleccionar como primera entrada A Vegeta Super Saiyajin Azul Y a Goku Azul, a Kakaroto Super Saiyajin Azul Perfecto, Azul Vamos a empezar así con la selección de los guerreros de la saga de Buu chicos Vamos a incorporar Al monstruo Buu, obviamente al buen Buu Al Buu en forma normal, al Buu chido, al Buu gordito Al Buu que se queda con Mr. Satan En segunda posición dejaremos a Babidi Que ya saben que es su creador, es el mero mero sabor ranchero Manchachos Dejaremos al Rey Demonio Dabura Y dejaremos a lo que es al Super Buu, así es Super Buu, el que absorbió a Gotenks y el que absorbió a Gohan definitivo Ese Buu legendario Y por último, pelearemos contra Kid Buu, que es el más fuerte de todos Al que vence Goku en fase 3 chicos Vamos a agregarlo Perfecto, ahí queda bastante bien el roster Vamos a pelear en el infierno Para que se vea mejor Y como canción vamos a dejar la épica Vamos a buscarla Yo sé cuál es Yo sé cuál es, yo sé cuál es Esta es la canción que aparecía cuando Majin Buu empezaba a hacer de las suyas muchachos Así que va a quedar bastante, bastante, bastante épica esta batalla Recuerden dejar su me gusta Si llegamos a 2500 me gusta El día de hoy muchachos Mañana haré la batalla contra la saga GT Así que bueno Vamos a comenzar muchachones También recordarles que ya tengo mi primer video en mi canal de anime chicos Es un top 7 de las mejores waifus del anime Bastante, bastante rico la verdad Así que si les gusta Les dejo aquí abajo el link en la descripción La verdad el video está muy bueno Recomendado Le eché muchísimas ganas Vamos a pelear contra Buu A ver qué tal nos va Para serles sinceros Esta es la segunda vez que intento grabar este combate La primera vez Apareció un guerrero al azar Porque Puse a la parte Vea que combazo ¡Garlicón! No le dimos el garlicón Pero el combo estuvo bueno Les comentaba que hubo un error de grabación Porque en el modpack Me ha quitado mucha vida En el modpack venía Otro guerrero en lugar de la parte malvada de Majin Buu Pero bueno Nos está dando un poco problema este Buu gordito No debería chicos Toma Si nos da muchos problemas voy a cambiar a A Goku No pasa nada Es muy veloz De hecho no Eres de los más lentos Me está dando una paliza Así que vamos A darle un super garlicón Trágatelo entero Bueno le dimos un poco al menos Toma Perfecto Vamos a darle a Buzu merecido No Me desespera cuando agarra Cuando estira sus brazos Hace su Gomu Gomu Hey me estás dando una paliza ¿Sabes qué? Soturno Goku Ve o sea Goku entra Y hace un cagazón Con Vegeta batallé mucho Pero Fíjense que como tal El modpack Digo yo sé que en su momento En el anime Vegeta Entrenó un poquito más con builds Y todo Y fue un poco más fuerte Que Goku Pero En este juego Al menos el creador El creador del modpack Dejó un poco más chetado a Goku Así lo siento No Me va a hacer galleta Este Ojo Ojo Que este Buu Me está dando una paliza Chicos En el En la En la vez pasada Que intenté grabar Que tuve un error de grabación Buu No me dio problemas Y aquí me dio demasiadas Bueno al menos con Babidi Recuperaremos un poco Porque Babidi Es muy Muy Pero que muy débil Como muchos saben La ventaja Y el poder de Babidi Reside en su magia Chicos Entonces Bueno Ignoren lo que estoy diciendo Igual Babidi Me está poniendo una golpiza No Babidi Oh Dejó a Goku Está loco No Babidi Vas a erradicar A la saga A la A la raza humana No 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 Nunca había visto A Babidi En En combate Chicos Pero la verdad Este se comporta Bastante ágil Véanlo 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 Está loco Cálmate Babidi Cálmate Vamos a calmarnos Relájate Brother Vamos a darle un puño Al dragón A este nene Él también Tiene máximo poder No puede ser Chicos Vamos a ver Si lo damos Toma Perfecto Perfecto Chicos Y erradicamos A Babidi Vamos a pelear Contra el rey Da Buena muchachos Y vamos a A tener Alguien Con un alma Tan negra Como la de él Bueno no tanto Vamos a darle Con veguetita 762 Madre mía Willy No Perfecto Tranquilo Relájate Recupérate Como un dios Que eres No No nos dejó Chicos No nos dejó Bastante ágil Que estaba Buro la verdad Vamos a darle Un combillo leve Y vamos a hacer Que se traga Un garlic gun No No puede ser Chicos Está Garlic gun Velo Velo Está loco Dabura Esta batalla Contra Dabura Si está más intensa No Tranquilo Dabura Toma Le estamos dando Una buena Toma Dabura Cuanta agilidad Se teletransporta Atrás de mi Tranquilo Dabura Eres el rey De las tinieblas Pero Yo soy el príncipe Saiyajin Toma Un garlic gun Genial Genial Chicos Ok Kid Buu Entró en segunda Posición Chicos No entró El Buu El Buu El Buu Definitivo No no Bueno El más grandecito No sé por qué Dejaron este Buu Aquí Fue decisión De la computadora Me jodió La La cronología Pero bueno Toma Te voy a hacer pedazos Bueno hagamos que como en la serie Goku le hizo a Goku recuperar un poco de fuerzas Y Goku entra a terminar con la batalla Toma No hace su ataque definitivo Pero Toma Adiós Buu Ahora si lo vamos a tener con unos buenos combos Tranquilo Buu Ya está un poco golpeado Ya está tocadito Detrás de ti Buu Vamos No Un super kamehameha de Buu En serio Buu Que malvado Toma Buu Te voy a dar la golpiza de tu vida Toma Y le daremos golpes Hasta que llegue su muerte Que buen combo muchachos Que buen combo Terminamos derrotando a Buu fácilmente Toma Un choque de ataques No Fui más rápido Vamos Le daremos un poco No 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 Que no ha sido terrícola Es un ataque bastante bastante loco muchachos Menos mal que no cayó Vamos a darle un poco de De descanso a Goku Entra Vegeta ¡Gan! Toma Ya empezó la canción tranquila chicos Eso quiere decir Que ya la batalla Está casi ganada El universo ha sido salvado Una vez más Por nuestros héroes Solo nos falta Hacer Los toques finales chicos En las batallas anteriores Para serles sinceros No había podido ganar Y había estado batallando demasiado Pero con la ayuda Del gran Vegeta Del fuerte Vegeta Todo ha sido Mucho más fácil Este Buu Se cure mejor Tranquilo 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 Vamos a calmarnos Tengo aquí una ventaja Súper épica muchachos Aquí Aquí Vamos Buu Y lo voy a derrotar Con el definitivo De Vegeta chicos Digo ya tengo Bastante Bastante ventaja Y estoy recuperando Forma Aquí de forma Rapidísima Ven Ven Buu Final Flash Quedó Quedó Recuerden Recuerden Por favor Suscribirse Si son nuevos Y dejar un gran Me gusta Comentar Sugiriéndome Sus batallas Para próximos videos Para que las hagamos Bueno chicos También les recuerdo Suscribirse a mi canal De anime Que está aquí abajo En la descripción Les dejo el link Del primer video Espero les guste mucho Lo hice con mucho amor Para ustedes Y también Me sigan en mis redes sociales Este ha sido Riser Y hasta luego Mis queridos amigos Bye